Viene Rakiva Egger y nos dice que él está en duda si la mujer está obligada, obligada, en cumplir esta mitzvá de la ciudad Maseker, la ciudad antes de Kipur. ¿Por qué? Porque por un lado es una mitzvá que está vinculada con un tiempo específico, es Er Yom Kipur, y las mujeres están exentas de las mitzvot que están vinculadas con un tiempo específico, salvo algunas excepciones. Y por otro lado, él dice que esta mitzvá de la ciudad Maseker está vinculada con el ayuno de Yom Kipur, o sea que si no habría ayuno no tendríamos que hacer sudá, entonces quien tiene la obligación de hacer el ayuno tiene la obligación de hacer esta sudá. Entonces, en este caso sí estarían obligadas. Viene el Ketab Sofer, que es el nieto de Rabi Akiva Egger, y la responde. Y dice que sí, la mujer está obligada a hacer la sudá. ¿Por qué? Por dos razones. Porque hay una conexión alágica, así como el Shabbat, uno hace el Yomor Besajor, las dos cosas. Así como está conectada el Yomor con el Sajor, así de esta misma forma está conectada la mitzvá de Yom Kipur con la mitzvá de la sudá Maseket. Por otro lado, hay una conexión lógica también, donde vemos que la mujer está también obligada a ayunar en Yom Kipur. Entonces, también necesita prepararse, entonces está la sudá Maseket, donde ella va a comer también bien, y también se va a preparar para Yom Kipur, y también va a tener la alegría de la fiesta. Entonces, como está obligada a ayunar Yom Kipur, también está obligada a hacer la sudá Maseket. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!